Conoce los pasos que debes seguir a través de nuestra página web para validación de certificados médicos particulares de 1 a 3 días de reposo. Ingresa al portal www.ies.gov.ec. Te aparecerá un anuncio con acceso directo al trámite. Da clic en Registrar aquí. Digita tu número de cédula y clave personal. Ingresa a Subsidio Monetario, opción Registro de Certificados. Ingresa la fecha de inicio del reposo médico y tipo de certificado. Digita la información del certificado generado por el médico de unidades externas y adjunta dicho documento en formato PDF. Importante. El empleador debe mantener sus datos actualizados. Puede realizarlo en el mismo portal, sección Empleadores. Seleccione el centro médico para la validación y clic en Guardar. Al guardar la solicitud, el sistema generará un correo electrónico dirigido al médico que emitió el certificado, al empleador y al afiliado para informar del registro de la información. ¡Listo! Ya tienes registrado tu certificado médico.